¡Muy bien! ¡Vamos a buscar un gogollón de adornos de Navidad! ¡Seguro que Eufrasio nos ayuda! ¡Eufrasio! ¿Estás ahí? ¡Hola chicos! ¿Qué es lo que necesitas? ¡Aquí está Eufrasio para ayudarnos! ¡Eufrasio! ¡Es muy urgente! ¡Necesitamos muchos adornos de Navidad para salvar la Navidad! ¡Claro que sí Leo! ¡He encantado de echaros una mano! ¡Achando adornos de Navidad! ¡Muchas gracias Eufrasio! ¡Creo que con esto será suficiente! ¡Vamos chicos! ¡Adiós! ¡Ay de qué chicos! ¡Mucho gusto en ayudaros! ¡No duchense por ver! ¡Hasta muy pronto! ¡Adiós! ¡Que comience la operación Navidad! ¡Sí, sí! ¡Comenzamos con el árbol! ¡Porque yo creo que es lo que le va a dar más energía a Santa! ¡Venga chicos! ¡Echadle una mano! ¡Ya que hay mucho verde! ¡Uy! ¡Esto tiene más piezas! ¡Rocos! ¡Miquel! ¡No fue volado eh! ¡Ahora tenía un barracho de rojo! ¡Venga equipo! ¡Primero los azul y amarillo! ¡Venga vamos! ¡Ahora hay que abrir bien todas las ramas! ¡Venga equipo! ¡El color azul ya falta menos! ¡Muy bien chicos! ¡El árbol ya está terminado! ¡Ahora solo falta decorarlo! ¡Papá! ¡No podemos! ¡¿Por qué dices eso Miquel? ¡Porque Leo se ha quedado todos los adornos de Navidad! ¡Soy el árbol de! ¿No te mueve? ¡El árbol! ¿Los árboles no se mueven? Yo creía que sí ¡Vamos a ver! ¡No te puedes mover! Leo tiene una buena idea. Árbol de Navidad no, pero vestirnos de Navidad sí, porque así estamos muy sosos. ¡Vale mamá! ¡Pues vamos a vestirnos! ¡Para ocasión! ¡Qué suerte que tenemos una máquina de disfraces! ¡Así vamos más rápido! ¿Quién va a ser el primero en entrar ahí? ¡Yo! 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 ¿El más joven? Bueno. Bueno, el más joven sin montar a Bruno, va. ¡Máquina de disfraces! ¡Prepárenme para la Navidad! ¡Tachán! ¡Ya estoy vestido para la operación Navidad! Bueno chicos, ¿quién es el siguiente? Yo y Brunito. Quiero meterme con Brunito. Brunito, ¿estás listo? Mira, ¿me preparo? ¡Máquina de los disfraces! ¡Prepáranos para la Navidad! ¡Tachán! ¡Ya está listo el Brunito! ¡A veces la máquina de los disfraces! Bruno, pero qué guapo estás preparado para la Navidad. Ahora es mi turno, voy a entrar yo a la máquina de los disfraces. ¡Máquina de los disfraces! ¡Prepárame para estas Navidades! ¡Vista para empezar a decorar, chicos! ¡A esperarme! ¡Vamos, vamos! ¡A decorar! ¡Vamos a esperarme! ¡Vaya, que falto yo, chicos! ¡Ay, venga! Tenemos que decirle al profesor que agrandes tú un poco. ¡Máquina de los disfraces! ¡Prepárame para la Navidad! ¡No! ¡Pues ya estoy preparado, chicos! ¡Esperadme! ¡Ya estamos preparados! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar a decorar todo nuestro salón! ¡Pero chicos, esperadme! ¡Mira, me dijo más cargado! ¡Papá, yo creo que tenemos que empezar por esta zona! ¡Venga, manos a Laura! ¡Venga! ¡Aquí están las casas! ¡Vale, papá! ¡Ya está decorado toda esta parte! ¡Vamos a otro sitio! ¡Mirad, chicos, lo que hay aquí! Este adorno es para la puerta y lleva en la familia desde el 2007, antes de que tú nacieras. Bueno, antes de que todos nacieras. ¡Ay, papá! ¡Tú y tus antigüedades! Bueno, vamos a decorar la puerta. A ver, esto, Leo, hay que colocarlo aquí, ¿vale? Papá, ¿y este año de qué color vamos a decorar el árbol? Mamá, ¿qué te parece si para variar un poco lo hacemos original? Rojo y verde, ¿lo ves bien? Verde con verde, eso no pega. Queda muchísimo más elegante en blanco y dorado. ¡Dorado y blanco! ¡Pel de rojo tampoco! ¡De colorines! ¡De colorines! Bueno, chicos, pues de colorines, va, gané vosotros. ¡Bien! Te ayudo para acá con las luces. Vale, ¿y la otra dónde la queréis poner? Por aquí, debajo, ¿no? Vale. A vuestro gusto, ¿eh? Verde arriba, arriba pone algún color, ¿no? ¡Ya empezamos con el ritual del árbol! ¡Ya empezamos! Es que cada... Hay una bonita aquí, la mueves aquí y se da cuenta. ¡Hombre! ¡No! Es que no, no, no te dé armonía. El árbol tiene que estar en armonía. Las bolas de molidad de todos los colores de todo el mundo. Que si un año era dorado y rojo, que si otro plata y azul, blanco y dorado. Y al final, ¡pucurrí! Cada año está... ¿Y de aquí? ¡Oh, que se ha caído! Tenemos un Papá Noel. Cada año está más cargadito el árbol. ¡Oh! ¡Un Papá Noel! No, pero no se corre el Papá Noel. ¿Lo ponemos? ¿Y aquí al árbol? ¿Aquí arriba? A mí siempre me gusta poner los regalizos aquí abajo, como si fueran de verdad. En el árbol siempre se ve la zona de Leo. Leo coloca todos los adornitos a su altura. O sea, que siempre el árbol a la altura de Leo, más o menos a esa altura, es donde está más cargado. ¡Sí! Leo un día tira el árbol para ese lado, ya verás. ¡Eso, eso! Ir poniendo bolitas de colores. Sobre todo por abajo, en la zona que yo alcanzo bien. ¡Ay, Bills! No me rompas, ¿eh? Que cada año rompes un montonaje. Leo, creo que estos regalos que has puesto por aquí corren mucho peligro, ¿eh? ¡No, hombre, no! Ahí están bien. Poner más por esa zona. Pero luego voy para aquí. Jeje, las navidades van a ser escandalosas. Y como Bruno lo descubra, lo que hace Bills va a ser poco. Bueno, pues ya está el arbolito de los colores. Yo sigo pensando que en blanco y dorado hubiera quedado chulísimo. A mí me hubiese gustado más, de verdad, ¿eh? Pero, ¿qué dices, mamá? Si aquí este árbol está genial. Cuando se recupere Santa, vendrá a poner muchos regalos. ¡Está chulísimo! A ver, de colorides, está genial, por favor. Y ahora me toca montar el Belén, ¿eh? ¿Vamos a montar el Belén? ¿Vas a montar el Belén? Sí, voy a montar el Belén porque el año pasado no montamos el Belén. Es verdad. Que yo le dije a mamá, mamá, hay que montar el Belén todos los años. Yo desde pequeñito monto el Belén todos los años. Mi abuela me dijo que si un año no montaba el Belén, sería un año de mala suerte. ¡Vamos a montar el Belén! El primer año en mi vida que no he montado el Belén ha sido el 2020. Perdonadme todo el mundo. Fue culpa de ellos. Bueno, no. A partir de ahora montamos sí o sí. Así que nada, ¿a montar el Belén? Venga, vamos. Vale, chicos. ¿Qué os parece esta zona para montar el Belén? Parece buen sitio. Además, tiene mucha luz. Vale, pues manos a la obra. Vamos a retirar las cositas que hay por aquí. Pues lo primero es poner el suelo, ¿no? ¿De qué? Hay que cortar algo. Mirad, este tiene un huerto. Sí, con calabazas. Venga, pero decidimos, ¿por qué ponemos el río o el lago? Es que me gustan los dos, papá. No, están chulos. Pues aquí tenemos muy pocos sitios, no caben los dos, incluso hay que partirlos. Papá, vamos a tener que buscar otro sitio. ¿Otro sitio? Ya no se me ocurren más sitios. ¿Cómo nos pongan por escalones? Mamá, tengo una idea. ¿Qué idea? Mirad, allí, ¿no? ¿Es verdad? Podemos probar, ¿no? Es buen sitio. Es buen sitio, porque nunca hay un sitio. Mira, papá, aquí, ¿no? Y aquí caben los dos. Ahí hay un buen sitio. Rebortando un poquito, caben los dos perfectamente, ¿eh? Pues venga, ponemos ahí. Veo, dame al río. ¡Yuhuu! Muy bien, chicos. Les estoy preparando un Belén genial. Y aquí tenemos una figurita de Belén. Bills, ¿cuántas veces te hemos dicho que no eres pequeño? Sí, sí que eres pequeño. Mirad, yo que pongo el Belén. No cabe. Ahora va el cielo. Sí, deja el cielo, por favor. Deja el cielo. Y no vamos a tener Belén. Yo te ayudo. Vamos a montar. ¿A montar? O a tirar aquí el cielo. Bills, tienes que dejar el cielo en paz. A ver, yo aguanto de aquí. A ver. ¿Aguanta? Gracias, Bills. Aguáítalo. Estás cansado. Mira, ayuda, Bills. ¿Sí? Toma. Ayúdame. Toma. Vale, chicos. Ya está el suelo, el cielo. Bueno, vamos. Estamos poniendo las luces. Y ahora va el portal. Por cierto, este portal lo hice yo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, papá, ¿te parece que voy aquí bien? Sí. Ahí es buena zona. Es buena, es buena. Es una zona tranquila. Sí, tranquila. Y un muerto. El muerto de Leo. Vale, chicos. Hora de poner musgo. Para tapar los... Bien. Tenemos que tapar los trocitos biches que se ven con el musgo, ¿vale? Vale. ¿Ves? ¿Esto es musgo? Yeah. Hay que ponerlo por aquí. ¿Musgo o musgo? Musgo. 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 Oh, yeah. Es un poco de pulmón. Es un poco. Esto de aquí. ¡Uh! Mira, papá, ya tengo todas las figuritas. Esto es lo chulo. Vamos a decorar. ¡Vamos! ¡Figuritas! Tenemos una granja aquí, ¿eh? Te lo aviso. Lo llamamos más que Belén, la granja. Porque tienen más animales que otra cosa. Está todo lleno de animales. Tengo alas, tortugas, el pato. Bueno, el zoo. Es más el zoo. Mira, ahí está bien, ¿no, papá? Los cerditos. El pastor con los cerditos. Mirad, y aquí tenemos a Bills. ¿Dónde va Bills? Pues aquí, ¿no? Por ejemplo, en el tejado. ¿Cómo va, mamá, por ahí? Muy bien. Mira, he puesto aquí un candelabro y un par de cuadritos. ¿Qué te parece? ¿Cómo queda? Muy bien. Y ya veo que la escalera también, ¿no? Estoy, estoy en ello con la escalera también. Y aquí tenemos unos pastorcillos sentados alrededor del fuego, pues comentando el buen día que hace. Están echando la tarde. Mira, papá, aquí tenemos una señora lavando la ropa. Muy bien. Lavando la ropa, ¿dónde? En el río, ¿no? Por ejemplo. En el río. Sí, ahí, ¿no? Y aquí tenemos otra pastorita. Y por aquí tenemos a los romanos, a los soldados, controlando la distancia y las medidas de seguridad. Dos metros, por favor. Dos metros. Dos metros. No, nos contagiamos. Muy bien, pues ya está, ¿no? Sí. Ya tenemos todo el Belén. Bueno, más que el Belén, esto, esto es un zoo lleno de gente. Está repleto de gente. Bueno, falta al niño Jesús, ¿no? Sí. Adelante, Leo. Es tu misión. Con cuidado de no tirar nada. Esto es un reto, ¿eh? Muy bien. Ya está. Ya lo tenemos ahí. Ya tenemos al niño Jesús. Tenemos un herrero. Un pescador llenando una caja de buquerones. Una pareja de tortugas y muchos patos. Por aquí llegan los reyes magos. Mechor, Gaspar y Baltasar. Tenemos cabritas. Ovejas. Un pavo real. Conejitos. Hasta un koala. Menudo pesebre. Y aquí los angelitos. Sí, sí. Hay dos angelitos por aquí. Pero qué bonito se ha quedado el Belén. Este año, si tenemos mala suerte, no va a ser por culpa de no haber montado el Belén, ¿eh? Ha quedado chulísimo. Chulísimo. Ala, pues ya está. Ya lo tenemos. ¡Wow! Por aquí, y es mío. ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Lo tengo! ¡Es mío! ¡Está aquí! ¡Ya lo siento! ¡Es increíble! ¡Loto a su poder! ¡Por fin! ¡Lo siento! ¡Es increíble! ¡Ahora lo voy a conseguir! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se ha olvidado todo el poder de la fuente! ¡Soy hacker 2.0! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, brúcula del destino! ¡Ya no te necesito! ¡Ja, ja, 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 ja! Javi y Tube, preparados Voy a por vosotros A ver si le viene a Bruno Zapatito esto A ver Bruno ¡Uy! ¡Te viene la moto! A ver ¿Es de mi piel? Pobrecito Bruno Es la fe Tengo que haber comprado dos ¡Le falta una!